¿Qué es lo que se puede hacer en este proceso? Hasta ahora no ha habido, estamos iguales, estamos en medio de la vista y estamos simple y sencillamente esperando que desfile toda la prueba y en ese proceso. ¿Quién fue testigo esta mañana, licenciada? No podemos hablar sobre los testigos del caso, solamente le quiero adelantar que estamos más cerca de la verdad. Licenciada, yo le pregunto. En su día ustedes sabrán lo que es eso, ¿quiénes son las verdaderas víctimas? Tengo una pregunta, si el Estado es una parte interesada en este caso, ¿quién protege a las partes, padre y madre, del Estado? El Estado es quien presenta la acción contra mamá. ¿Y tiene el control? Y tiene el control de las niñas. El Estado está representado en este momento por dos procuradoras, la procuradora Vivian Acosta y la procuradora Berrío. Ana, ¿tú podrías? ¿Pisa para mis tres hijos? Los adultos nos podemos recuperar y tenemos la fuerza, pero en este momento las víctimas son las niñas. Y en su momento todo el mundo tendrá que dar cuenta de lo que aquí pasó. Nosotros tenemos una mordaza y en respeto a los honorables jueces así la vamos a mantener, pero en su día todos ustedes van a saber lo que aquí pasó. Cuando habla de todo el mundo, ¿a quién se refiere, licenciada? ¿Quién es todo el mundo? Usted recordará que en la entrevista que usted me hizo le dijo que usted, yo, y todos los que formamos parte de este proceso vamos a tener que dar cuenta en su día de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y en este momento más que nunca. Realmente le digo que me voy dentro del proceso, ¿verdad? Que uno tiene que esperar y la tristeza de no poder continuar mañana porque eso es lo que quisiéramos. Nosotros quisiéramos que los señalamientos fueran un día detrás del otro, pero eso no es posible, ¿verdad? Porque el calendario ya está comprometido y por eso tenemos que...